En el esquiatlón de 30 kilómetros, el oro se decidió en un sprint final dominado por el suizo Darío Colonia, el actual campeón del mundo, recién recuperado de una grave lesión de tobillo. Más de una hora sin parar de esquiar, un esfuerzo que les lleva al límite de sus fuerzas. Y Manol Rojo ha sido el español mejor clasificado en la posición 50, y Javier Gutiérrez ha llegado en la 58, aunque las cámaras olímpicas se olvidaron de ellos. La española Victoria Padial ya está compitiendo en viatlón de 7 kilómetros y medio. Viene con buenas sensaciones tras conseguir dos platas en los pasados europeos. El patinaje de velocidad sigue dándole muchas alegrías a Holanda. Ayer el dueño del oro fue Sven Kramer, al que le quedaron fuerzas para celebrarlo por la noche. Y hoy la reina del patinaje, Sablicova, no ha podido superar a la también holandesa Irene Wust. Una competición con imágenes espectaculares y otras curiosas. Contra la subcampeona olímpica compitió todo un apellido ilustre. Francesca es la sobrina nieta de la actriz Gina Lolo-Brigida. Y hoy se estrenaron las mujeres en snowboard sloppy style, victoria para el estadounidense Jimmy Anderson y escalofriante la caída de la checa Pankochova. Así quedó su casco. Ayer la plata masculina se la llevó este excéntrico noruego, al que no fue nada fácil ponerle la medalla.